Capítulo 90, verso 17. Salmo 90, 17. Saludos a todos aquellos que nos están mirando a través de Facebook. Hoy decidimos hacerlos parte de este estudio bíblico bajo el tema ¿Cuán importante es para ti el favor de Dios? Y estaremos leyendo varios versículos y hablando un poco sobre esto. No va a ser un estudio muy largo, pero va a ser un estudio corto pero profundo. Así que vamos al libro de los Salmos, capítulo 90, verso 17. Aquí le mandamos un saludo al mundo entero que nos está viendo. Y la iglesia de Garembra se hace ruido para que escuchen aquí. La embajada de Dios está en victoria. Aquí desde nuestra iglesia, somos padres espirituales, aquí junto a nuestros hijos espirituales también y los pastores de la casa que nos ayudan aquí a ministrar esto. Y espero que se haya gozado con esta gran sección de adoración por César y Yomara. Tremendo, tremendo. Yo sé que había gente en Facebook ahí danzando y recibiendo y alabando y ¡guau! Eso es lo que hace Dios. Salmo 90, verso 17. Repito, el tema de esta noche es ¿Cuán importante es para ti, para tu persona? ¿Cuán importante es para tu persona el tener el favor de Dios contigo? We need to understand, first of all, what's favor? How important is for you, or how important it is to you to have God's favor? You have to understand. Psalms, the book of Psalms, Psalms 90, verse 17. I will try to do both languages, but I will do more Spanish. I'm warning you from now. I will do more Spanish than English. But I will try to put some things in there in English so you can, people who understand English will also get some blessings and get blessed tonight. ¿Estaremos hablando más en español que en inglés? Pero estaremos tirando varias cosas en inglés por las personas que hablen inglés. Ok. Salmo 90, 17. Dice, sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Deja conmigo. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. El favor de Dios se manifiesta en forma de luz. Y dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Si, la obra de nuestras manos confirma. Ok. Vamos a leer Génesis, capítulo 6, verso 8. Génesis, capítulo 6, verso 8. Y vamos a viajar a través de la Biblia en varias ocasiones. Y estaremos trayendo unos puntos poderosos sobre el favor de Dios. ¿Cuán importante, aquellos que nos están viendo en vivo, cuán importante es para ti tener el favor de Dios contigo? Porque favor no es lo mismo que gracia. O sea, cuando hablamos de gracia, o sea, favor, favor es otra forma de gracia. Pero no es la gracia que tiene que ver con la salvación. La salvación, eso es gracia, es un regalo. Es un regalo. Hay gracia que tiene que ver con el regalo de Dios hacia ti. Que tú no hiciste nada para merecerlo. Pero Dios te lo dio. Sabes, no hiciste nada. Ahora, cuando hablamos del favor de Dios sobre ti, hay cosas que se deben de hacer para recibir el favor de Dios. O hay cosas que hacemos de cierta manera que atrae el favor de Dios a tu vida. So, y atrae el favor. ¿Sí? Dice, Génesis, capítulo 6, verso 8. Dice, pero no he halló gracia ante los ojos del Señor. Esto es una gracia diferente a la gracia que tiene que ver con la salvación, con el perdón de los pecados. Cristo murió por nosotros, nos perdona por gracia. Ahora, estamos hablando hoy, queremos hacer un enfoque en lo que es el favor de Dios. Cuando nosotros sabemos caminar delante de Dios en una forma íntegra que nos convertimos en personas atractivas para Dios. You see, when you walk in favor, when you walk in integrity, you become attractive in the Lord's eyes. Yes, yes, yes. Ah, can I hear you got a message? I'm telling you, something is happening right now. Cuando uno camina en integridad, porque el favor de Dios sobre tu vida tiene que ver con tu corazón. Amén, amén. Tiene que ver con tu integridad. Amén. Se conecta con tu estilo de vida. Amén. Con tus actitudes y tus conductas. Amén. ¿Sí? La gracia de salvación no porque tú aceptas lo que Dios hizo por ti y eso es un regalo. Pero cuando queremos el favor de Dios, que se muestre en nosotros como la luz, sea la luz de Jehová sobre nosotros, pues tenemos que andar en una forma que agrade a Dios. Amén. No conforme al evangelio según San Yo. El evangelio según San Yo no te lleva a ningún lado. Tiene que ser conforme a los estatutos, conforme a los mandamientos, conforme a la palabra de Dios y el favor de Dios está conectado con la santidad de la persona. Gloria a Dios, aleluya. Estamos viendo una época donde la gente se enfoca en la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, que la gracia dio que el perdón. Porque todo es perdón. Eso te deja saber la condición de la iglesia, que estás más agarrado del perdón. Todo tiene que ver con el perdón, claro, porque es que todo el mundo anda en pecado y no se quieren arreglar. Entonces, viven una vida tan pecaminosa que no pueden apelar al favor, que tiene que ver con integridad, carácter y santidad, y tienen que agarrarse de la gracia que tiene que ver con el perdón. No pueden vivir una vida agarrado siempre del perdón. Alguien tiene que escuchar esto. Y aquí es donde la gente no entiende que Dios es amor, claro que sí, que Dios restaura, claro que sí. Aquí en la embajada creemos en restaurar, no en los charlatanes, sino en el que desea cambiar. You don't want to change, you want to waste your time. When you want to change and you want to break out of bondage, we will push for your restoration. Ahora, el favor que estamos hablando es el favor que tiene que ver con la integridad, pero el que no quiere integridad y solo quiere apelar a la gracia de Dios en cuanto al perdón, que dicen que es incondicional, pero el amor de Dios tiene condiciones. Dios hace cosas que a veces uno no entiende ciertas cosas que Dios te exige, y ciertas cosas que, claro, Dios te ama. Ahora, ¿dónde está esa generación? ¿Dónde está esa iglesia? ¿Qué le interesa algo más allá del perdón? People want to be forgiven, 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 I'm sorry, I'm sorry, forgive me, forgive me. That will not take you in high levels. That's right, that's right, that's right. Si tú eres una persona que depende del perdón, todo el tiempo, perdón, 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 porque no tienes una pasión por el favor de Dios que se conecta con la integridad. No tienes pasión de ser íntegro para que Dios te bendiga. Hoy tú debes de obsesionarte con vivir para Dios de tal forma que atraigas el favor de Dios. Atraigas, lo atraes a ti, que te conviertas atractivo. Cuando dice, y no es a Dios, gracias, es que cuando Dios miró, vio muchos hombres, pero cuando vio el corazón, Dios dijo, wow, what a beautiful man. Qué hombre tan hermoso, qué ser humano tan hermoso. Hay allá abajo que se llama Noé. Y ha dio gracia, ha dio favor. Algo hizo Noé. Gloria a Dios. Algo puso en orden Noé en su corazón que se convirtió en atracción para Dios. Y Dios dice, yo he visto a 500 hombres, pero de 500 hombres yo te escojo a ti. La gente no entiende que los motivos del corazón mueven a Dios. Que Dios es un Dios que mira la profundidad de tu corazón. La Biblia dice, y propuso Daniel no contaminarse con la comida del rey. Quiere decir que si propuso no contaminarse con el filé miñón, con el oliv carne. O sea, la comida del rey son manjares. La comida del rey era comida cara, no era comida chipichapi. Para que me entiendan. No era comida cualquiera, era la mejor comida, porque una de las exigencias del rey fue, que para que los tres hombres hebreos, y aquel profeta llamado Daniel, se presentaran ante él, tenían que tener apariencia saludable. Y él negó, o sea, le recetaron la mejor comida, y Daniel dijo, no, vamos a hacerlo de esta forma, si me permites. Vamos a hacer algo, vamos a tratar algo, y tú me juzgas la apariencia, después de 21 días, que estemos comiendo vegetales, y estemos comiendo comida como la que comemos nosotros, y tú nos juzgas nuestra apariencia. Pero él dice, propuso en su corazón no contaminarse, o sea, él propuso en su corazón atraer el favor de Dios a su vida. Él dijo, yo voy para una posición alta, yo voy a tratar con un rey, yo necesito a Dios conmigo. No solo el perdón, necesito el respaldo de Dios. Siempre he dicho que hay hombres que respetan a Dios, pero hay hombres que también Dios los respeta a ellos. Y para que Dios te tenga en ese nivel de respeto, donde lo que tú hables, él lo ejecute, porque te respeta, porque en el cielo eres respetado. Cuando aquel ángel vino donde Daniel le dijo, eres un hombre de gran estima en el cielo. ¿Cómo? Si él estaba operando en la tierra. Ah, sus actitudes, sus conductas, su deseo, su pasión, por agradar a Dios. Jesus. Lo convirtió en una persona favorable. Atractivo. Are you attractive? If you don't feel attractive, you better become attractive today. You better repent. You better make some changes right now. Make some changes. Get so obsessed with God's favor, that you will start cleaning up your act and your life. And you become a magnet for his favor. No es lo mismo tener el perdón de Dios que tener el favor de Dios también y que lo acompañe, porque donde quiera que tú vayas, las puertas se abren solas. Cuando vas a un lugar, el favor de Dios va contigo y los enemigos son removidos del medio. Trataron de sacar a Daniel del medio. Los pusieron en el foso de los leones. Pero cuando el favor de Dios está contigo, los leones que están supuestos a devorarte se convierten en tu almohada. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¿Lo digo? ¡Alguien dice, ¡Teachas! 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 ¡Así es! El favor de Dios le cambia el apetito a los leones ¡Amén! Los leones vieron a Daniel y dijeron ¡Ahh! ¡Yo no sé! ¡Tú pareces carne, pero no hueles a carne! ¡Ahh! es porque el favor de Dios es como la mediocridad ambos, ambas cosas tienen una fragancia la mediocridad tiene una fragancia o sea gente que hace las cosas a la mitad hace las cosas tiradas y hace las cosas por terminarla no porque tiene pasión de hacerlas bien hay personas que tú lo envías a hacer algo y hace las cosas por cumplir no por pasión ahí está el concepto donde como líder cada líder debe decirle a sus líderes y a las personas que son hijos y sirven, no me haga favores hazlo por pasión hay personas que sirven a un padre espiritual creyendo que le hacen un favor a él cuando tú sirves tú te estás haciendo un favor a ti mismo porque te estás posicionando en tu lugar sea una persona que resuelve problemas la persona que resuelve problemas recibe el favor de Dios quiere decir que si usted no resuelve un problema usted también se convierte en parte del problema son como las personas que te envías a que te arreglen algo y dicen no lo pude arreglar pues ya te convertiste en otro problema encima del problema que ya estaba pasión por tener a Dios de mi lado pasión por tener el brillo de Dios como hablábamos el domingo del brillo de Ezequiel que le pusieron cara de diamante seguir instrucciones pasión por seguir las instrucciones obediencia quiero y no sacrificio ese es el Dios que yo conozco el favor de Dios te eleva y te lleva tan alto a lugares que tú nunca imaginaste llegar el favor de Dios hay personas que están fuera del favor de Dios cuando tú operas fuera del favor de Dios todo es puesta arriba todo se complica te toma años para llegar a una esquina pero cuando el favor de Dios está contigo lo que le tomó aquel 10 años tú lo haces en uno el favor de Dios te acelera cuando tú tienes el favor de Dios no importa las opiniones las opiniones de la gente el que tiene el favor de Dios no se enfoca en que a aquel le cayó bien en que a aquel le gustó en que al otro no le gustó cuando Dios llamó a Noé Noé hizo algo que nunca se había hecho porque el que quiere resultados que nunca ha tenido tiene que hacer algo que nunca ha hecho hay personas haciendo lo mismo esperando diferentes resultados cambia lo que estás haciendo para adquirir y recibir resultados diferentes I'm talking to those who want faith who want to accelerate what God has for them seguir leyendo aquí entonces Daniel propuso su corazón Daniel estaba tan obsesionado estaba tan apasionado por tener el favor de Dios con él que dijo yo me voy a guardar para Dios o sea Dios no le dijo a Daniel escúcheme bien Dios no le dijo a Daniel no comas por eso es que la Biblia dice y propuso en su corazón como yo sé que tú estás obsesionado con tener a Dios de tu lado y el favor de Dios sobre ti que tú mismo propones mientras que hay aquellas personas que están buscando los cortacaminos y un evangelio más fácil hay aquellos que se la están complicando no señor yo sé que tú no me exiges esto pero te voy a dar esto te voy a dar esto te voy a dar esto porque yo quiero algo extra Daniel propuso en su corazón quiere decir que Dios no le exigió sino que dijo para el lugar que yo voy a ir a tratar con este tipo de rey porque Nabucodonosor no era un rey fácil era un rey rudo recio malvado y corto en su paciencia escúcheme bien corto de paciencia él dijo yo voy a necesitar que Dios esté conmigo la gente no entiende que Daniel era un profeta que le tocó ser líder de brujos le tocó ser líder de brujos le tocó ser líder de adivinos le tocó ser líder de magos y sabios y acuérdense que un sabio no es lo mismo que un mago cuando Nabucodonosor lo vio dijo yo quiero que tú seas el jefe y lea bien la Biblia que cuando Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie podía interpretar porque no se lo quería decir a nadie todos los astrólogos y todo el mundo decía pero dime el sueño así es fácil así cualquiera entonces yo sigo diciendo que los brujos son una copia barata son una imitación de lo que es un profeta un profeta tiene acceso a los sueños será porque el profeta es más poderoso y es supermágnano es porque el profeta trabaja para el Dios que conoce al hombre y por la Biblia yo te pruebo que el diablo no tiene acceso a tus sueños sino aquellos brujos también podían asexar el sueño de Nabucodonosor y no pudieron porque el diablo no puede ver dentro del canal que Dios diseñó para hablar con el hombre por eso es que el enemigo siempre el enemigo necesita que tú hables las cosas cuidado con aquellos que te dan agua tibia para que vomites there are people who they just give you warm water to see what you're gonna spit out be careful the enemy cannot know anything unless you speak it that's why he's always poking you that's why he's always using the dart game he always throw the darts to see your reaction to see if you speak el enemigo sabe a través de tu queja como está tu vida espiritual por eso es que él te empuja los botones y usa la gente cercana a ti el que menos tú esperas el que menos tú piensas el que más tú ayudas lo usa el enemigo para qué para provocar en ti una reacción para saber y medir las aguas vamos a probar las aguas aquí la obsesión de Daniel por tener el favor de Dios wow se puso sus propias instrucciones mientras hay personas que están buscando menos instrucciones porque ya las pocas instrucciones que hay le afectan y le cansan hay personas buscando cuántas instrucciones más pueden añadir a su vida diaria o cuántas disciplinas pueden añadirle a la disciplina que ya está para recibir más favor están como la gente que son exitosas en los negocios la gente que solamente quieren hacer un solo negocio hay aquellos que quieren 6, 7 andan buscando más y hacen inversiones están buscando ensancharse tú te puedes ensanchar en el favor de Dios a tal magnitud que tú comiences a hacer cosas para agradarle pero Dios sabe cuando tú quieres agradarle a Él o quieres impresionar al hombre ¿cuántos están entendiendo este mensaje? ¿a cuántos aquí y cuántos de los que me están viendo ¿a cuánto le es importante en su vida tener el favor de Dios? ¿cuántos tienen pasión? ¿cuántos son apasionados para recibir God's favor? I hope you are I hope you are passionate you need to be passionate apasionado apasionado mira lo que dice aquí Génesis capítulo 7 verso 16 vamos a ir rápidamente Génesis capítulo 7 verso 16 que dice entra en el arca ¿verdad? o el uno ¿quién lo tiene? 16 ¿qué dice 16? 16 dice los que vinieron machos ok estamos adelantados vamos al verso ok verso 1 7 entran en el arca tú hay que pasar el micrófono para que quiera que participe rapidito rapidito eso 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 dice dijo yo digo luego Génesis entra tú y toda tu casa en el arca ajá dice entra tú y toda tu casa en el arca ¿por qué? porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación perfecto 6 8 dice pero no he halló gracia ante los ojos del señor capítulo 7 verso 1 dice porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación que está diciendo Jehová he visto que te has esforzado más que lo demás por agradarme mientras que muchos están agarrados en las igresias de gracia 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 donde ven como eres ven como está quédate como está que Dios te perdona no te preocupes que hagas lo que hagas Jehová está contigo mentira del diablo hay algunos que quieren más y dicen me voy a esforzar he mirado en esta generación le dijo el señor la noche he visto muchos he visitado las casas de mucha gente pero tú eres justo tú te esfuerzas para agradarme tú te humillas cuando fallas el otro se agarra de la gracia y dice Dios me tiene que perdonar ten cuidado con esa expresión él no tiene que hacer nada y el evangelio de la gracia que se predica hoy en día es el evangelio que tú no puedes perder la salvación tenga cuidado el favor de Dios es lo que le da sazón a tu vida que el que te ve dice hay algo que te alumbra porque porque leímos en el salmo 90 sea la luz de Dios nuestro Dios sobre nosotros es la luz de Dios que te alumbra y es lo que la gente identifica como favor tú no has visto personas que tú los ves y no tienes que tratar con ellos ni hablar con ellos sino que de verlos ya te caen bien yo sé que hay muchos santos que dicen yo no juzgo a nadie yo no 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 hay personas que son muy santos ellos no sienten ninguno de esas cosas en su corazón porque hay que ponerle dos alas para que se vayan porque hay gente que se llevan hay gente que tú le preguntas yo me llevo con todo el mundo que bueno pero hay gente que no se lleva contigo hay personas que tú nos miras y dices wow no sé que tienes algo es como inconverso que tú le dices a ti lo que te falta es ser cristiano porque te guardas para Dios no hablas malo no bebes no fujas no haces esto no haces otro no eres un adulto vete a la iglesia ya tiene la conducta de un creyente y hay creyentes que la tienes a revivir y la cosa es que estamos en una época donde todo es sexo donde todo es perversión donde todo es pecado donde todo es la vía fácil de arreglar los problemas y las cosas y todo estamos en una guerra constante pero hay aquellos que se esfuerzan esfuérzate 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 yo sé que hay muchos predicando de la gracia y la gracia y la gracia pero alguien tiene que esforzarse Dios está preguntando ¿habrá alguien que le interese mi favor? ¿es alguien que está interesado? ¿es alguien que tiene pasión por mi favor? ¿habrá alguien que le interese tener mi respaldo que yo ande con él y es aquí donde muchos tienen que entender que cuando un hombre de Dios que fue ungido por Dios se levanta contra ti no pelees en su contra no pelees en su contra de que no te pase nada de que no te hagan daño la protección de Dios sobre ti no tiene nada que ver con que tu cuerpo le pase algo tiene que ver con la inversión de Dios y el propósito de Dios en el destino los ángeles cuidan más la inversión que Dios tiene dentro de ti que tu cuerpo lo que pasa es que tu cuerpo hace falta hace falta tu cuerpo hace falta tu cuerpo para que se cumpla la misión por eso tienen que proteger todo pero el ángel de Dios los ángeles de Dios están más para proteger lo que Dios tiene el propósito ellos protegen más el propósito ahora mira esto cuando hombres de Dios se levantan en contra tuya fueron ungidos también tu tienes que dejar sobre las manos a Dios porque el único que puede detener un ungido se llama Dios que lo unió por eso usted ve a hombres de Dios haciendo guerra y yo le digo hoy a los que están en línea que me escriben profeta lo están quemando que sigan más inciencio mientras más me quemen más fragancia si me están quemando aquí allá donde no donde no donde no me habían olido ya me están oliendo tú tienes que entender que para que el olivo bote el aceite hay que exprimirlo que te exprima de una forma u otra de una forma u otra tiene que llegar el favor de Dios sobre ti amén amén ¿hago idea? bien so es increíble no se turbe el corazón de los que me aman en las redes sociales como profeta de Dios genuino yo no puedo esperar que me traten mejor que a Cristo hay que ser conscientes de que es parte del deporte profético la controversia y la persecución es más ese es el sello amén ahora le voy a decir a los críticos a los que están criticando que van a tener Josefón para mucho rato aquí así que beban Coca-Cola porque esto va para algo you better relax you don't want to burn out too fast and I need you for my purpose lo que los los que los criticones no entienden es que yo los necesito a ellos yo necesito todo lo negativo que ellos puedan hacer para yo seguir creciendo así que sigan por favor pero no se descanse muy rápido porque son muchos años de carrera que hay así que hoja no suave un elefante se come un bocado a la vez tú sabes tú necesitas los negativos necesitas las críticas todo eso te abre puertas no es lo que te pasa es como tu reacción a lo que te pasa y cuando Dios está contigo tú te quedas tranquilo mientras hay gente perdiendo el sueño hay gente que tú le haces perder el sueño hay gente que tu favor el favor que está sobre ti les hace perder el sueño se trasnochan tienen las ojeras hasta acá las ojeras se le ponen negras porque no pueden dejar de pensar en ti pero la persona que te critica es porque la crítica es un elogio escondido a ellos le gusta tu forma de ser le agrada tu perfume para decirlo en lenguaje de joven en el día de hoy le gusta el flow que tú cargas porque hay mucho flow pero el flow que Dios te da es único especial es exclusivo esta fragancia no está en cualquier lugar mientras que hay mucho que se traslucha yo estoy durmiendo en mi casa tranquilo como una mujer bella bendecido porque no todo el mundo tiene esa bendición así que yo entiendo la frustración de muchos evangelistas que no tienen la bendición de tener una mujer como yo la tengo hermosa así que yo sé vamos a orar para que el señor embellezca entonces yo me gozo no es que yo soy así hay una tristeza porque hay gente que ni presentan a la esposa de lo avergonzados que están pero también las esposas no son las culpables ellos tampoco las ponen a caminar las ponen a hacer ejercicio no hacen nada para mejorar la situación yo por lo menos puedo decir con certeza que yo a mi esposa la cuido porque el trabajo de un hombre es embellecer a su esposa ayudarla mejorarla cultivarla tu esposa no es un gasto tu esposa es una inversión no solamente tengo una esposa bella tengo una esposa guerrera que con achar que con dolores ella está ahí apoyando en las altas en las altas ahí apoyando es una guerrera no solamente eso profetiza también yo no tengo la culpa de que el favor de Dios está hay gente que se enojan contigo como si tiene que ver contigo no no esto no tiene que ver contigo esto es porque yo he decidido agradar a Dios más de la cuenta porque estoy apasionado por tener el favor de Dios si hay alguien que te puede decir que yo soy un apasionado por el favor de Dios es mi esposa ella sabe que a veces tiene que calmarme yo a veces no duermo buscando como yo puedo tener el favor de Dios en una situación como lo voy a hacer antes yo no pensaba en responder o como responder ahora si como yo puedo responder que yo no pierda el favor de Dios puede ser que muchas de las veces antes el 90% 95% de las veces yo atacaba me defendía y 5% lo dejaba así ahora 95% no me defiendo y un 5% si hoy es parte de ese 5% lo estoy usando antes que se acabe el año yo me defiendo una vez al año pero y no es malo defenderse es que tú tienes que no es y no es que tú tampoco defenderse tú tienes que establecer las cosas esto es así no es lo que tú dices yo puedo dejar que tú lo que tú quieras yo tengo que aclarar ciertas cosas porque el que calla a veces pues se mete el problema pero hoy cerrando esto y los que están mirando oh cuántas personas tenemos ahí tenemos un grupo grande ahí de personas hoy vamos a estar clamando por el público dominicano así que no se vayan cierro con esto prepárenme el ambiente que vamos a vamos a guerrear profeta y los micrófonos listos los guerreros los guerreros quiero a Jamie aquí Jamie aquí adelante Eli profeta Eli vamos a estar clamando vamos a hacer varios clamores por República Dominicana aquí tenemos un varón de República Dominicana también ¿verdad? ven por aquí que también te vamos a incluir a ti para que ores aquí también pasa por acá pasa por la parte de atrás si puedes vamos a estar haciendo un clamor por República Dominicana y los que están ahí en vivo me van a apoyar también ¿verdad que sí? ¿qué están diciendo los hermanos ahí en vivo? ¿van a apoyar? amén están diciendo amén ok vamos a orar vamos a orar vamos a orar vamos a orar pero cierro con esto el favor de Dios nace y cae sobre ti cuando en ti hay un deseo por agradar a Dios amén así que sobre todas las cosas agrada Jehová amén sobre todas las cosas guarda tu corazón amén sobre todas las cosas guárdate para Dios amén en gran manera guárdate para Dios amén que Dios haga algo grande contigo amén por el favor que ha depositado sobre ti amén que eso sea la causa de que Dios esté haciendo algo contigo no solo porque cumpla sus palabras sino porque el vio tu corazón I need all the people that are gonna pray I need them for here the instruction is you need to be open your please hallelujah 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 so todos los que me están viendo declaro sobre ti en el nombre de Jesús que hoy nace dentro de ti una pasión por agradar a Dios más allá de vivir una vida agarrado del perdón todos los días y perdón y perdón y perdón que sobre ti caiga el favor de Dios pero que sea el resultado sea basado en el resultado de que tú decidiste ir una milla extra por agradar a Jehová amén amén en el nombre de Jesús declaro por la palabra que el favor de Dios será derramado en tu vida en todo lo que hagas todo lo que toques florecerá todo lo que hagas saldrá bien todo lo que determines en tu corazón y lo creas te será firme amén Dios lo hará que suceda para ti en el nombre de Jesús get ready for a bigger blessing like never before in the body no more Jesus y gárenme si se pone de pie y vamos a hacer un clamor por República Dominicana hoy enviamos una carta al presidente y sabemos que va a llegar si no ha llegado todavía ya si ya no llegó va a llegar y creemos que Dios va a tocar el corazón de este gran líder y con respeto no tenemos que estar de acuerdo en todo para respetarnos con respeto le enviamos esa carta para que él haga un anuncio oficial de que ha revocado el voto pero vamos a orar por él por su familia y por todos nuestros hermanos en República Dominicana todos los profetas que están allá orando porque eran siete mil que no han doblado rodillas y aquí no tenemos el espíritu de día que ignoró las siete mil rodillas aquí las reconocemos reconocemos que hay hombres de Dios hace años atrás conocí conocí a un varón de apellido Molina Ezequiel Molina un gran profeta de Jehová reconocido en el mundo entero poderoso profeta de Dios allá en República Dominicana tremendo hombre fui a la radio lo conocí impactó mi vida su integridad su sencillez su humildad y honramos el manto de ese gran hombre de Dios en el día de hoy hoy queremos levantar clamor por la nación para unirnos a los hombres de Dios que ya están trabajando allá y que están orando para que Dios cambie la nación para que Dios se meta en el palacio toque a los gobernantes y hagan un día de humillación y adoración a Dios y República Dominicana pueda ver el sol pueda resplandecer porque en esta semana decidieron poner más guardias de seguridad porque el caos con los más altos y los atracos están subiendo como nunca antes lo que Dios habló lo que Dios reveló eso no lo dice los que critican no dicen eso pero eso fue una de las palabras proféticas lo otro fue un aviso la palabra profética fue que esta semana iban a aumentar los robos iban a aumentar específicamente los asaltos se sabe que siempre han habido asaltos pero esta semana han aumentado a tal magnitud que tuvieron que aumentar la seguridad pero si Giovano vela en vano velan los guardias si Giovano edifica en vano edifica los edificadores necesitamos el favor de Dios declaramos el favor de Dios reach the land of Dominican Republic oh Lord hear the cry of your people Lord hear the cry of this great nation at this time hear the cry of this great nation and may you bring mercy upon these people may you bring mercy upon the land may you bring mercy upon your people oh Lord Father we humbly pray we humbly pray that you listen to the cry of your people don't abandon them oh Lord hear their cry hear their prayer hear their prayer oh Lord may you listen oh God may you lend us your ear and may your mercy Lord may your mercy Lord reach us may your mercy Lord reach Dominican Republic oh Lord and if it is in your will to cancel judgment let your judgment cease as long as they reach repentance oh Lord as long as they reach repentance oh God may you revoke your judgment upon the people of Dominican Republic and we church we unite our prayer we unite our cry to the people of Dominican Republic and we say oh Lord may your mercy may your mercy reach us today may your mercy reach us today oh Lord Father look at the heart of every politician look at the heart of their president and leader look at the heart of every decision making person for the country of Dominican Republic Father God may you enter their heart may you enter their spirit God may you enter their mind may you influence every decision may you influence every move may you influence every decision political every decision made for their country every decision made for their stability every decision oh Lord place your hand upon it and change place your hand upon it and change place your hand upon it God and influence oh Lord so that your grace and your favor once again reach the country of Dominican Republic may your grace and your favor may your grace and your favor Lord reach Dominican Republic and may their atmospheres change may their heirs change may the decision that you once made to bring down judgment on the people change according to their repentance God bring repentance to your people in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus bring repentance all over bring repentance all over amen sarababa aquí amance que nos ponemos en la brecha ahora mismo por República Dominicana declarando que la mano de Jehová vaya ahora mismo declaramos Señor que tome el corazón de cara político en esta hora declaramos que hay poder manifiesto en esta hora sobre República Dominicana ahora mismo clamamos que de la mano de Jehová va ahora llega ahí llega ahí llega ahí y tocas el corazón que de la mano 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 los políticos en esta hora, clamamos a ti, Padre, con todo ese cuerpo, Señor, con todo ese cuerpo, Padre, ahora mismo, Señor, que tú arropas esa ciudad, Padre, que tú arropas para el mismo de ser república, Jehová, Padre, que tú traes, Señor, gracias, Padre, que tú traes favor, Señor Jesús, en esta hora, Padre, ahora en la distancia, clamamos, nos ponemos en la brecha, y que avanzó con teología, declaramos que tu mano está allá, declaramos que tu poder está manifestándose ahora mismo sobre la república dominicana, Padre, mira el corazón de cada uno, mira el corazón que todavía no ha creído, Padre, tú le tocas, Señoras, que a mí me buscamos unidos, un solo espíritu, ahora más gente le venía, Padre, declaramos que tu mano ha de manifestarse en esta hora, Padre, que veremos un fruto sobre especial, Padre, declaramos que los vientos de Jehová soplan por las cuatro espinas, en el nombre de Jesús, Padre, declaramos que todo corazón no ha sido en esta hora, Padre, es tocado por la mano de Jehová, declaramos que ahora mismo, Señor Jesús, todo el cuerpo político, Señor, va a ser impactado con tu poder, no creemos, Espíritu Santo de Dios, que te llevas a la hora de un hijo, que es tan grande y avanzó con tu nombre, 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 Clavando por Santo Domingo Hoy estamos unidos como hermanos que somos Por nuestros hermanos de Santo Domingo Mi alma te alaba Jehová Y te pedimos, Padre Amado Que tú pongas tu mano poderosa sobre ese país Que tú pongas tu mano poderosa sobre cada uno Pero que se encuentre en ese lugar Empezando por los niños, por las mujeres, por los hombres Mi alma te alaba Jehová Que cada decisión que está en el gobierno Sea muestra por ti en su mente Que cada paso que sus hombres den Sea muestra por ti, mi alma te alaba Jehová Que envíes ángeles alrededor de esa isla De cada esquina, de cada lugar De cada hogar Que los proteja, que los cuide, que los guarde Mi alma te alaba Jehová Porque tú hiciste como hizo Godá Terminaste las palabras en ese lugar Tú dijiste lo que iba a pasar Y se le mintieron, mi alma te alaba Jehová Te damos gracia Es misericordia de ellos Cuídalo, cuárdalo, protégelo Mi alma te alaba Jehová Súplele en esta noche No permitas que en esa isla Hoy nadie se acuente sin comer Mi alma alaba Jehová Pero espérralos, mi alma alaba Jehová Llénalos de tu poder Llénalos de tu verdad Mi alma alaba Jehová Reprendamos todo ataque de enemigos Jesús, asúca esta isla Mi alma alaba Jehová Te clamo bendición Que eso me hunde Te clamo bendición Que traspase a los madres Mi alma alaba Jehová Cuídalos, protégelos, cuárdalos Te clamo bendición Que llenar más de agua Jesús Santo tu eres Jesús Santo tu eres Jesús Señor, despedido por el pueblo de la República Dominicana Por el pueblo de la República Dominicana Señor, por lo que Señor Señor, aportando tu presencia Señor, te atradimos por los Y los seis de la República Dominicana Te pedimos Señor, Padre Que llame la mente de la República Dominicana De la palabra de Jesús Señor, te adoramos y te bendecimos Señor, Señor Sabe de tu palabra que dice Que donde todo lo más esté Padre, todo es posible Señor Y te pedimos Señor Por todos los hombres Dominicanas Señor, Padre Por favor Cambia, 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 cambia La mente de los políticos Señor Que han hecho esto Señor Te pedimos Padre Que tiene misericordia Misericordia Padre Por tu pueblo Vos Señor Te bendecimos Te bendecimos Te damos gloria Señor Te pedimos Que en tu voluntad Que sobre todo Tu voluntad se haga Vos santos Tu eres Padre Vos Señor Te bendecimos Que damos gloria Y siempre Y tenemos Jesús En el nombre de Jesús Ahora vamos a declarar Una palabra sobre República Dominicana Vamos a ¿Están listos? Vamos a enviar Flecha de salvación Enviamos en esta noche Flecha de salvación Saeta de salvación Sobre República Dominicana En el nombre de Jesús Nuestro deseo Es que la tierra No tiembre Es que la tierra Prospere Nuestro deseo Es que República Dominicana Y sus políticos Reconozcan a Dios Y al pueblo evangélico Que está allí orando Por ellos En el nombre de Jesús Yo declaro Que Jehová Ha de cambiar El proverbio Y el refrón De República Dominicana Y toda palabra Que Dios Ha hablado De bendición Se cumplirá En aquel lugar Y los políticos No cerrarán Sus oídos Sino que Abrirán sus oídos Oramos Y clamamos Por el presidente Danilo Medina Y declaro Que Dios Toque el corazón Del presidente En el nombre De Jesús Y que en el silencio De la noche Se le revelará El Espíritu Santo Yo declaro Que Dios Brega con él Que Dios Toca su corazón En el nombre De Jesús Y si él Abre Su corazón A Dios Y abre sus oídos Al aviso De Dios Lo que veo En el espíritu Es un gran evento Donde el presidente Estará involucrado allí Y estará junto El pueblo cristiano Orando con ellos Vamos a orar Porque eso es lo que estoy viendo ahora Un gran evento De líderes políticos Y cristianos Y líderes eclesiásticos Unidos orando Con la nación Unillados Declaramos Declaramos que el presidente Hace un anuncio oficial De la revocación Del voto contra Israel Señor Cambia Señor Cambia 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 ese corazón En el nombre De Jesús De Nazaret Declaramos Protección Sobre el pueblo De Dios En República Dominicana Y declaramos Que todo lo que los hombres De Dios Hicieron allá Para protestar Y hablar En contra de este voto No fue en vano No fue en vano Sino que Jehová Le dará victoria A esos profetas De la región Allá En República Dominicana A esas mujeres Y hombres Y jóvenes Que se han parado En la brecha Hoy Honramos A los hombres De Dios De la tierra De República Dominicana Hombres y mujeres De Dios Hoy también Quiero decirle Al show Del mediodía De República Dominicana Que los perdono Por sus comentarios Los perdonamos Porque sabemos Que no tienen Mucho conocimiento Y no saben Lo que dicen Y lo que hacen Pero Le brindamos Nuestro perdón Porque creemos Que cuando perdonamos A aquellos que nos ofenden Le brindamos Y le regalamos Misericordia Hoy te regalamos Misericordia Hoy te regalamos Misericordia Hoy declaramos Que Jehová También Nos va a bendecir Ustedes En el nombre De Jesús De Nazaret Por la palabra Diseñamos esto Con un cántico De gloria Aquí Y tenemos Eso es Amén Venimos declarando Victoria Sobre la República Dominicana Y por eso El pueblo de Dios Se alegra Y comienza A declarar Victoria Una nueva generación En República Dominicana Se levanta Cuanto quiera carabal Y glorificado En nombre de Jesús Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 Que todo el mundo lo escuche por ahí en las cámaras. Vamos a echar, vamos a echar. Para que te escuchen allá. Estamos declarando quiénes somos. Que te escuchen en República Dominicana. Vamos, una vez más. Oh, 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 oh. I know who I am. Vamos, vamos, vamos. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. I know who I am. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. a favor de la República Dominicana si se unillan los políticos y hacen acto de humillación y hacen oficiar esto yo sé que Dios va a hacer algo y va a virar cosas hacia atrás y va a detener juicios lo sabemos en el nombre de Jesús porque lo ha hecho antes lo bueno de conocer a Dios es saber lo que Él ha hecho antes saber lo que Él ha hecho antes es saber de qué es capaz Dios Dios es capaz de tornar un juicio en bendición porque lo ha hecho antes pero tiene que haber humillación así que hoy enviamos un abrazo caluroso allá a los hombres de Dios las mujeres de Dios y aquí tienen un profeta que es parte de su equipo amén junto a mi familia a mi esposa que venga por aquí aleluya y juntos con la iglesia cara embasí internacional con españoles embajada de Dios que se escuchen que se escuchen que se escuchen que se escuchen de cada uno de ustedes y no los va a desamparar y nosotros tampoco con nuestras oraciones Dios le bendiga Shalom hasta aquí nuestra parte en esta hora Shalom a los que y